Adiós, adiós Adiós, adiós, amor de mi lucir Lejos, muy lejos yo me voy Para olvidar tu amor Sé que tú jamás comprenderás La tarde inesperada Que me obligó a marchear Vida, vida de mi alma Calma tu llanto Y no llores más El destino se cruzó en nuestro camino La cual seguirá el rumbo Que señala el corazón Tú te quedas en un punto de ternura Me voy a la aventura Y con mi sino fatal Música Diga, ay vida de mi alma Calma tu llanto Y no llores más El destino se cruzó en nuestro camino La cual seguirá el rumbo Que señala el corazón Tú te quedas en un punto de ternura Yo me voy a la aventura Y con mi sino fatal Música 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 Música